En 1960 No puede ser, Dios mío, no puede ser Cien años no muy cordiales, halló dos guerras mundiales Se le va, el tiempo se le va En 1950 tuvo su mejor edad Nos cuentan con indiferencia Que el rock empezaba a sonar, gracias a Dios Fue en ritmo en vez de queñón Pero era la edad supersónica El hombre violaba bomba atómica en Japón Dios mío, cuánto terror Si hay que contar esta historia Quizás haya mucho que hablar Si quieren oír puras glorias En cinco minutos ya está No hay nada más De bueno no hay nada más Queremos que acabe este ciclo Fue mucho duro todo un siglo Y si aún hay más Del libro nuclear Que se vaya sin los entes Ya no se quiere ninguno Todo el mundo quiere ver Y vivir el veinticuno Que redobren los tambores Las campanas a volar Solo faltan pocos años Este ciclo va a acabar Que se vaya sin los entes